No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad Haya viajado hasta mi, y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es existir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho, y pido sin cesar que no me dejes Ya que te encontré pues, voy a amarte Siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad Haya viajado hasta mi, y simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti Te quiero mucho, mi bien compréndelo Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Dígote la verdad Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito